vamos a picar esta cebollita chicas y chicos vamos a picar. vamos a picar. para sofreír esto vamos a hacer unas 3 mortadelas, 3 mortadelas, 4 mortadelas, 3 mortadelas, Gracias por ver el video 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 Vamos a incorporar un poquito de pimienta Sol? 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 Los huevos los conseguí bien caros, $3.50 el cartón, pero no sé cómo está en el mercado. No necesariamente tiene que ser así la torta, pero si usted quiere voltearla en torta, solo se deja secar para presentar lo mejor. Va el huevo en torta, deformado pero va, exacto. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ya está listo. 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 dice por ahí, sacrilegio, sacrilegio, y yo le digo de que solamente la hija del rey tiene poder y potencia de ser eso, dice en majestuosidad, siendo yo misma, yo no sabía mi princesa, le digo yo no sabía mi princesa, y dice pobre hijita de la Aida, estamos grabando padre hermano, estamos grabando, lo diciendo yo mismo, padre hermano, si, déjate ahorita caer, le dice ahí algo, la reacción es de ahí de la bacteria, de esta manera, bueno, le vamos a dar las gracias, al creador, gracias, bendito sea por existir, gracias por brindarnos el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta y la familia que amamos, bendito sea, dice, ay, que preciosa, espiritu santa, la reacción, la reacción, Gracias. 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 Y está multiplicado en abundancia. Gracias. 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 Vamos, vamos. Estamos acompañando Están platicando Cuando uno come no platica Es lo que le puede ahogar Por ahí que me quedo callada ¡Excelente! 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 ¡Ya, ya! ¡Quando pica el chile! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Muchas gracias! ¡Jajaja! ¡Cinadio! ¡Jajaja! ¡Hajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya, al día! Hoy no pica el chile ¡Jajaja! gracias por acompañarme a la comida a mi desayuno sagrado por culpa de ustedes voy a comer esto no porque yo iba a deleitarme solo esto engorda pero las proteínas y las grasas las grasas saturadas eso si engorda más esto podemos que les grabe toda la espalda me están diciendo ahí los suscriptores que querían más videos alguien que ponga ahí que ya no quiere yo no soy una mi abuelita que quiere suscribir suscriban a ustedes no 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 Gracias. 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 Y hablando de los nopales, felicidades a los que siembran el nopal y bendiciones, felicidades y bendiciones a los cosechadores de nopales, los cosechadores de, ¿cómo le dicen? Es una cosita de tuna, los cosechadores de tuna, los cosechadores de nopal, nopal es la hoja con espina, la hojita con espina es nopales, dicen ellos, y nopalillos es los larguitos, nosotros los zapadoreños le decimos tuna. Todos los campistas de cualquier parte del mundo, de cualquier parte del mundo, adiós al creador, díganos las gracias. Deja, pues prepárense a todos los cosechadores mundiales de cualquier parte del mundo, los que hayan cosechado nopales que hayan sido para vender, o para su negocio. Digo, los que hayan pelado nopal, hojas de nopales, para revender, y los que hayan vendido tuna, o los hijos de las piñas, piñuelos, los que son extraídos de las matas de piñas, de los piñuelos, porque eso se hace, mamita, solo muriéndose de hambre. No he vivido en las matas, solo los he visto, porque no ha habido quien los arranque. Solo los he visto. Por eso están bendecidos. Están bendecidos, prosperados, dicen en victoria, pero en este caso, no es verdad que sean cristianos. Están bendecidos por todos los siglos de los siglos, por toda la eternidad, mientras estén vivos estas personas. Cualquier clase de persona que haya hecho esto para poder sobrevivir. Que haya vendido las hojas de nopales, que haya arrancado y vender, para revender. O los nopalillos, dicen ellos, o los hijos, los hijos de los piñuelos, que los matas de piñas que echan a los hijos, que rico. Si de todo eso, si ha arrancado eso para vender, y si ha arrancado para poder comer. De todos los que no han tenido juego, dicen, ni leña para poder coser una mora, una soga de mora. Y las que no han tenido dinero para comprar una cama donde los mientes, ni una cobija. Y que han salido gusanos de esa cama. Pero juventud, el muchacho no puede ir a hacer nada, solo se acuestan allí. Y todas las personas, como esta persona llamada, dice Sonia Redelgado, que en vez de ir al hospital o a la clínica, ha tomado gas para una tos. Esa persona, yo, todas las personas en el mundo que estén así como en ese caso a mí, son bendecidos, dice, sacados de las tinieblas. De los que estén vivos y estén escuchando. Son sacados de las tinieblas. Demostrándoles que Dios existe. Están bendecidos. Por todos los siglos, por todos los siglos, por toda la eternidad, mientras ellos estén vivos. Mientras los estatutos de no agominación los ayude a estar vivos. Porque hay un automático de agominación. Y siempre el que busca, haya. Y por eso es que, en este caso de Sonia Redelgado, ha dormido en cama con gusanos. Pero, muchacha, uno no tiene otra opción solo de dormir de animada, pues, porque la casa no es de uno. Es de la que lo parió uno. Y así me lo hicieron ver los hermanos, los hijos de la muchacha esta, la que me parió. Que vaya comprando una casa. Dice, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer el día que me deporte? Lo dijo Eber Alberto Alvarado. El que dice que Fermín Alvarado reúne a mis hermanos, saliendo el conducto de la misma madre mía, que él es el papá de él, dice, siendo hermano de sangre. Eso es triste no tener. Estar arrimado en una casa, hijo de una señora que le traspasa esa casa a los hijos, varones nada más. Y he sido criada así en la cama donde ha habido gusanos. Esa edad tenía yo potestad para comprar cama. No, mi hija dice. Y esa edad tenía yo para para no es el primer hombre que deja a una mujer con hijos. Y esa edad tenía potestad yo para comprar medicina, o ir al doctor, gente, algún doctor. No, mi hija dice. Tomar gas. Con el que enciende el cuerpo. Con eso me curaba mi tos. A medianoche, a las dos de la mañana, ¿por qué? Porque se le entraba aire a la casa donde yo vivía. Ahora, ¿por qué la niña no oro por ella? Dice una señora. Ya no hable, señora. Por el bien suyo. Después de mí, para ir los cuatro o más, y todavía dice que, ¿por qué no oro por ella? La sangre de Cristo tiene poder. Y por eso también decirlo, todo lo que pasaron, como son, es redentado. Gracias. Sin importar quién sea. Y es mientras tan vivo. Porque hay unos, pues, no califican para para la vida eterna o depende de su estatuto de los espíritus. Bueno, automáticamente. O depende de las dominaciones. Pues, yo califique para la vida eterna. Y Dios precioso. Y mis hijos, dice. Yo le digo a Dios de que voy a tener, dice. Me tocó darle a la niña. Pero eso no tuvo culpa nada del papá de ella. Pero no tenía en ese entonces. Y ahí, dice, no me está culpando. Y mi generador me acuso. Porque en el fondo, gracias a Dios, ¿qué me dejó? Mi papá. Porque uno no sabe si la mamá, en este caso, yo no dejé que la hija crie con el papá. Entonces, no se juzga porque la mamá, posiblemente, quise quedarse con su hija. O la mamá, y que no tenga culpa o no puede culpar. Y culpar. Lo que sí que, me tocó. Vivir. También ella tiene testimonio y lo va a decir. Dice, para abrir su propio canal. Bendito. Cuando me mande, dice esto, dice que me está escuchando. Estoy grabando esto. De escondida lo va a grabar. Y le digo, no tenga pena, mamá, para lo bueno. No tenga pena. Estoy viendo un señor que está haciendo su video. Un palito y una cebolla. Ese no es para tomarte, mía. Ojalá lo espero viera personalmente para bendecir. Pues ya le digo. Por eso no se lo puse. Para quien es digna de responder por sus hijos y por hechizados. para que te hagan para que te hagan soporte para tus hijos. Pues si ya los hagan renuncia a hacer lo malo. A fuerza de maleficio. Eso es lo que ella no hizo y no se fue. Se ve rico el lopal, pero pues está. Están lo pelando. Ah, pues sí, todo lo que han comido y han dormido así de mi misma manera, sin importar quien sea, me deben sentirte que personita. También decido, dice. Dice un muchacho que ama de Roberto que no amaste, dice. A él le llueve el dinero. Dice, mandame. Mandame. Aunque sea la dueña de todo lo que Dios posee. Dice, lo digo, mandame porque soy yo mismo. Son mis hijos, mis destellos, dice. Ajá, en confianza. Hasta allá no puedo. Dice, hasta allí no, pero tiene. Dice, ok. Pues ya saben, todo ahí es donde le pone la ley. Y todo lo que posee, hasta su ADN es mío. Lo dice el Señor. Ajá. Así es, dice. Dice. continuous. Ajá. 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 ¿Qué fue así? Pues tan bendecido, sí. ¿Alguien más dice? Oh, los cultivadores, los cultivadores, espérenme. Los que siembran, los que siembran la tuna, o los cultivadores del campo, pero es ordenado, dice, para los managers. Si los managers, si los managers no les dan, o los dirigentes no les dan su hora de comida, que no dure, y que dure de repente que desaparezcan, dejando hijos, mujeres, o lo que sea, terreno o casa, sin avisar. Si el trato es injusto, como cuando empezó alguien, hay un de mí que, sabía la dueña, donde yo iba, que venía por un traslecho. Traslecho es una, que no se quita el tiempo de haber trabajado. Con los traslados, va contado desde el primer momento que llegué allá. Pero no, ella lo puso el primer día que llegué allí. Esos managers, dirigentes que roban, ningún ladrón, van al reino de los cielos. Para mí este es el universo. Qué grande es respirar, el aire que respiramos, y estar en la tierra que nos sustenta, y con la familia que amamos. Y tener tres cosas, papá, es no existir nada. Y una persona así sigue en este mundo. Y con pruebas, dice Dios que, y se lleva a sus ingentos también, porque tal, si hay de los mismos genes, todos los mismos genes, y si hay de los mismos genes, de los habidos y por haber. Hasta el segundo ahorita, el año 2024, dice. Gracias. 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 Y gracias a ningún ladrón estará en el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Y Él ya vino, se lo digo y se lo aseguro. Así es que personas como ella, hombre, hembra o varón no pueden estar en este mundo. Muy injustas. Gracias. 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 Muy injustas de cualquier raza que sea. El Señor en donde dice Dios mire satanás como tiene mi hija provaron estar asi y incansable, trabajando incansable. Y sin dinero. Criolla. ¿Está bien guapo? ¿Está bien guapo? ¿Está bien guapo? ¿Los dueños de las haciendas? Si ha habido injusticia, se quita, dice. Se quita. Estamos grabando, estamos grabando para que quede ser testigos. O cualquier cosa. Para YouTube. Y es mi fe, pues, es mi fe. Yo estoy bendiciendo, estoy teniendo de todo. Pues sí, que vino Dios ya no es por fe, porque ese es el cielo y. Yo lo vi, el que quiere creer que crea y el que no, que lo crea. Pero ya lo demás, he vivido en violencia de mí y bendiciendo yo a lo que o por fe, a lo que, a lo que han pasado por lo mismo que a mí. Y el sembrador es de este género. Al ver a Dios, se me adjudica ser elegida de Dios, ser la escogida por Dios. Y tengo potestades de lo que yo pueda, de todo lo que Dios posee. Y por eso lo estoy haciendo. Ah, pues, y todos los, los cultivadores de la naranja, dice, también. Sí, con la naranja. Era su huerto, dice. Gracias. 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 Los adores de los pichos ya están bendecidos, pero que se pase la herencia de los que han sido recibidos por herencia de alguien divino o algo. Estoy recordándoles que Sonero Delgado es la heredera universal que he heredado junto con Cristo, todo lo que es de Dios, por herencia divina. Así que lo que quiero decir es que por eso no se bendicen a los cultivadores de manzanas ni duranos, porque ya están bendecidos tantos. Entonces, esta personita sí, y los cultivadores de frijol rojo, frijol truellos, los que se cultivan en El Salvador, en el mundo, dicen que están bendecidos. Por todos los siglos de los siglos, dicen, porque necesitamos el frijol también. Están bendecidos y que sean justos, son justos. Necesitan dinero para su cultivo de frijol y el frijol, yo no sé cómo sale, pero sale. Los cultivadores de maíz, de maicillo y todos los granos, así incluidos hasta los de arroz, están bendecidos las personas que cultivan eso. sindicalmente que sean justos. Saludos, señor Pablo. Saludos, señor Abraham. Saludos, señor Pablo. Saludos, señor Pablo. Foundadores están estos. no importa dice ok está bueno dice ok cuando sea la voluntad del Señor y todos los cultivadores todos los que cultivan sandillas dice los cultivadores de sandillas y gracias por ser bondadosos gracias por su bondad gracias entonces todos los que cultivan el campo están automáticamente bendecidos que tengan dinero como sea para su cultivo para su fin y en este caso propongo dice que solo se ordena dice Dios pues en este caso en este en medio por ejemplo en este en medio en vez de tantas flores perdón flores pero de cherries ok en vez de tantas flores así porque no hay muertos acá las flores sirven sirven los palos de cherries los palos de 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 ciruelas o como se llama estas ciruelas de unas rojitas que son verdes que son moraditas o verdes verdioscas esos palitos pueden estar ahí entre medio si yo llego a este palo y corto alguna de mi rama yo lo como lo sacero si eres trabajador de la policía del orden es del orden no del fruto de Jesús o el trabajador de Jesús no dice o eso está en el cerco de un solar de una casa esta es una casa este es el cerco no dice se respeta lo del cerco esto es público que hay ignorancia y trabajas ahí gracias gracias Sonia yo creo que vamos a ir despidiendo ya chicas y chico ya me hicieron llorar ustedes y no le ponen like ¿Quieren ayudarme a lavar los trates? si ¿Quieren ayudarme a lavar los trates chicas y chico? si ya me vieron la cara miren estoy sin peinarme ¿Puedo? 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 Gracias. 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 Para rabo, para lo mejor. Vamos a lavar los trastes. Chicos y chicos. Vamos donde la cuchara negra. Miren, un día iba a agarrar el juego ya. Y donde la espátula. Literalas ya, dice. Lo que pasa es esto, que cuando voy a cocinar afuera, van a la intemperie, así lo... Y se queman. Y para no quemar los demás. Eso sí. Eso sí, chicos y chicos. Esta otra es quemada. Ya la vamos a tirar. Como les digo, sirve para eso. Eso sí. Eso sí. Esta está quemando ya otra vez. De hierro. Lo que pasa es que hay cositas de espátula de que esta hierro, pues no sé. No sé. De que necesitas de teflón. Como esta. Está mejor que el otro, más o menos. Las tiendas están. Pero les digo, las otras mejorcitas, se fueron en la tanda de la ofrenda. Ok. Tengo poder sobre todo, dice Dios. Algo que no toda la gente puede hacer. Eso sí. Ay, Dios mío. No. 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 Gracias. 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 me encanta la vaca esta es la lavadora pero yo lo lavo mamá ya no tengo ganas de lavar los títulos no está ahí y 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Me acompañan o no me acompañan? Sí, dice... Chico y chico... Tengo poder sobre todo el video. Y se lo vengo a picar aquí, chico... Ja, 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 ja... Ja, 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 ja... Ja, 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 ja... Y una por ahí una muchacha... que no es dueña de nada, va... No, ja, 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 ja... Gracias. 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 Vamos a marinarla. Aja. Rapidito porque. Que te vaya. Echala tal vez. Mira. Esto trae tres pecesitas. Como no se se van a comer acá. No se sabe. Traen comida. Comprada a las demás personas. Voy a tratar de hacer nomas dos. Ajá. Y para hacer un caldito. También. Vamos a guardarlo que ya lavamos. Aquí tengo papelito. Gracias por acompañarme mis preciosos, mis preciosas. Ayer limpié acá. A lo que me dio allí. Tapando el pan sobrante. Gracias. Dice. Yo la dejo ahí en la mesa para que. Cualquiera que quiera. Agarrar el cajarre. Si. Si. Algún inquilino quiere. Te agarrar los dos. Con su cafecito. Y. Y. Ahí el inquilino. Casi pongo yo. Dice. Me da gracias. Puede agarrar pan. Le dice. Sí. Uno compartió el pan. Dice. 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 Que haya gente que renta un cuarto. De la casa. Y. Jamás le ha dicho a esa persona. Agarre un pan. Y. Hasta lo echa a perder. Dice. Él solo es el cañón. Y. Hay niños. Muchos. Puede rentar en otro lado. Muchachos. Pídale. Orientación a Dios. Que se libera de él. Esa persona. Si que se queda un reina. Ay. Dios mío. Bendito. La gloria del Señor. Ay. No se creen reina. En los lugares. Por ejemplo. Dice. Y. Con lástima. Con lástima. Porque. Hay unos ejemplos. Que. Las casas. No se la llevan. Cuando se mueren. Pues. Por eso. Hay que clamarte. Y. Eso. Mija. Le es duro. Y. Se acuerdan. Un. 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 porque no le dejó para echarle mi taza y eso es justo y ahí van dos y se deja mal voy a hacer consejo al muchacho que vaya mejor de eso si hay niña pregunta y dice que si que lo viera para mi no es si solamente nos vemos deseos de querer es cierto lo que entiende las cosas es lo que hago es cierto y ¡Gracias! 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 gracias por suscribirse si tiene lugar me está reportando de que de que está escrito gracias por suscribirse que me inspiro dice que me inspiro dice porque yo no tengo ganas de la otra yo no tengo ganas pero si me gusta me gusta pero esto es lo que me ha hecho guardar todo eso prefiero lavarlo o sea que me gusta despacito haga el caso niño ok ahí esa mesada no van a dar los diezmos cuánta edad queda tiene el principio de mesada el más grande envergüenza está estudiando cosmetología si tienes ahorrado y de eso le he dado siquiera la mitad a Dios te lo voy a dar dice y sé quién es dice que hombre sacrilegio gastando el aire que respiramos usando la tierra que nos sustenta que me pertenece y la familia que amamos que tienes wow y los papás le dan eso que bendecido y así con trabajo y todo si dice jejeje no yo a mi parte no pero si no se puede más eso dice aquí en este caso como la dueña cierto va a la mitad dice mire y a la persona que está hablando a la persona que está hablando dice pero que va a reflejarlo bien en el cinco sentidos porque veis que son las promesas Jesús a Jesús no se le miente el elegido he sido yo a Jesús no se le miente si Dios dice comprometete conmigo no dice la grulla de ustedes hay grulla de gente y no niño Dios es santo dice él es de pagar como Dios es y un moso el par hombre hombre ¡Gracias! 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 En la ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! y tenía algún título de creadora no, y yo y fue para todo para todo el universo todo el mismo tiempo en la eternidad y ya está 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 ya está y ya está ya está y 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 ya está